hola amoretes no sé qué ha pasado que no me ha dejado guardar el otro vídeo del útero y del endometrio fino con lo que lo intentaré volver a hacer y de todas formas os escribiré un artículo y os lo dejaré por escrito estas son las asanas que os he comentado para el chakra muladhara y es vadistana primero voy a hacer el muladhara y después haré el es vadistana vale vale empezamos por el chakra muladhara empezamos en dadasana la postura de la montaña que sería así empezamos en dadasana y aquí empezaríamos con las verticales el árbol que puede ser aquí o si no apoyamos el pie en el tobillo en el gemelo o aquí bien manos al pecho o manos al cielo de aquí pasaríamos a un guerrero 2 el pie de atrás un poquito en el diagonal flexiona la pierna de adelante extiendo mis brazos abro las caderas miro la mano de atrás miro la mano de adelante y que ambas manos estén bien equilibradas pasamos aquí pensemos que todas las asanas son para hacerlas de un lado y del otro desde aquí venimos a un tricón asana ok cogemos ambas manitas al suelo cogemos tierra elevamos el pie atrás y en flex abrimos cadera y entramos en ardera chandrasana y después hacemos la otra pierna vamos bajando con las manitas a la cintura aplastadita colocamos las manos boca abajo y quedamos nos elevamos de nuevo cruzamos las piernas pasamos la pierna derecha por detrás de la izquierda la cruzamos porque lo que buscamos es hacer un ánimo vale entonces buscamos esta postura el chacrón y pasamos un brazo por debajo del otro ok todas estas posturas lo que hacen es estimular el chacrán voladar luego las podéis aplicar a vuestra práctica en el orden que queráis la pirámide aquí hay gente que le vaya bien después de esto podemos hacer de nuevo unos saluditos al sol y pasaríamos a hacer el reloj 1 de aquí manos al pecho y el reloj 2 ahí el reloj 3 también podéis hacer un contra de brindos en la espalda el reloj 3 depende del equilibrio que tengáis pero no solo es 3 para el reloj 3 ¿vale? es muy importante que si te quedas en este guerrero te sientas cómodo con un guerrero más humilde y si luego puedes ir bajando más bajes más pero tampoco te frustres el joven no se trata de frustrarse se trata de curarse de los guerreros bajamos de nuevo y ya vamos a buscar el suelo ¿ok? podemos hacer un momento de costura de niño recordemos todas las sasanas que os he enseñado primero una pierna y después la otra ahora lo estoy haciendo rápido porque no tengo tanto tiempo ¿vale? de aquí nos jugaríamos y vamos a coger tierra elevamos una pierna elevamos la otra con la mano contraria de aquí calentar pensamos que esto estamos en caliente que nos tiene caliente vamos a dar inhalo y elevo las piernas hacia arriba exhalo no suelta los pies inhalo y elevo hacia arriba exhalo vengo cuatro apoyos de nuevo y vamos con el camello los pies de atrás en flex siempre al principio las puntitas ¿vale? que no tengo mucha flexibilidad de lumbar pues empecé haciendo estos camellos más sencillos que tengo más flexibilidad inhalo vengo a las patitas un apoyo sobre los pies empujo la pelvis hacia adelante si aquí estoy bien si aquí estoy bien dejo caer las piernas pongo los pies al suelo y entro en el camello completo cuando me he acabado de hacer los camellos ven un momento a la postura del niño me pongo la pinza y mano arriba exhalo puedo hacer esta pinza puedo hacer la pinza a una pierna una y la otra ¿vale? estos son para estimular el chakra muladhara y la circulación hacia el chakra muladhara hay este asana que es malasana que a mí también me gusta mucho para estimular toda la zona del chakra muladhara ¿ok? recordemos es muy importante muy 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 importante conectar con nuestro cuerpo que todo que el flujo de sangre circule hacia el endometrio porque si no es muy complicado que las cosas se arreglen porque sí ¿vale? entonces vamos a tratar de trabajar ahora el chakra es badistana que es el chakra naranja el chakra que está justo por encima del chakra muladhara todos ellos relacionados con los problemas de reproducción bien bien chakra es badistana empezaríamos haciendo una interiorización bien interiorización podemos hacer un poquito de respiración de fuego de aquí venimos a cuatro apoyos inhalo arriba exhalo inhalo exhalo gato gata ¿ok? de aquí pies en flex tengo también abajo lo estoy haciendo rápido solamente porque lo que quiero es que cojáis la idea de lo que tenéis que hacer miro mis manitas vengo aquí a las manos y de aquí me elevo talasana ¿ok? la postura de la montaña interiorización cinco respiraciones y conecto hacemos ocho saludos al sol con una pierna y con la otra exhalo voy a hacer uno para que lo recordéis inhalo arriba exhalo viene al frente pie derecho atrás inhalo plancha retengo chaturanga o ocho apoyos inhalo burro en la cara la cobra exhalo al lugar cinco respiraciones inhalo pie derecho entre las manos exhalo pies juntos inhalo arriba exhalo esto sería el lado derecho lo haría también con el lado izquierdo en tres yo lo haría cuatro o ocho veces ¿vale? cada lado bien imaginemos que hemos hecho esos saludos al sol que necesito descansar no hay ningún tipo de problema después del saludo al sol haces un poquito de postura de niño y sin problema ¿vale? entonces después de la postura del niño de nuevo vendríamos vendríamos eh eh nos quedamos en en Tadasana de aquí y el derecho atrás queda así vengo y Triconasana de Triconasana igual igual que en la postura en el chakra de Muradara venimos al Tachonasana ¿vale? la postura de la María Luna de aquí bajamos hacia abajo manos al suelo y prasadita recordemos prasadita viene desde aquí venimos así o directamente con los bajos permanentes al suelo ¿vale? como os sientéis cómodos subimos muy adecuado muy adecuado hacer un Shishasana para el Chakras Baristán no obstante yo Shishasana no se lo recomiendo a personas que no estén aún muy concienciadas del yoga entonces lo que podemos hacer en lugar de un Shishasana sería un delfín que el delfín es la pecla la antesala a las invertidas ¿vale? entonces que tengo miedo a ponerme boca abajo no pasa nada todos hemos aprendido ¿vale? coloqué coloco mis manitas coloco un perro de mira abajo manitas bien alineadas bien abiertas yo dibujo un triángulo un triángulo así con mis manos así entonces este triángulo lo coloco en el suelo y me voy al delfín y de aquí me voy moviendo este movimiento lo que nos ayuda es empezar a coger puertas y capacidad de estar poco abajo esto ya es una invertida no hace falta que entres en Shishasana si te da miedo bien haríamos Shishasana y pasaríamos a la costura del cuervo la costura del cuervo yo siempre la paso por Malasana os la voy a mostrar pasamos a Shishasana me pongo de pie demás vengo a Malasana otra postura muy buena para chakramo a la derecha que es Badistana aquí manitas bien abiertas manos bien abiertas justo delante de los pies ¿vale? pies rectos me pongo de puntillas me pongo de puntillas inhalo retengo el aire aprieto una banda que es la banda una de nuestras tres bandas y de aquí les voy hacia adelante la voy a hacer de lado para que la veáis manitas bien apretadas justo delante de los pies me pongo de puntitas retengo el aire aprieto bandas y subo es una postura que es un equilibrio el yoga no es fuerza es equilibrar y conocer tu cuerpo y poco a poco todo va saliendo bien venimos aquí hemos hecho el cuervo subimos hacia arriba bien dejamos los pies soltamos los brazos abratamos los codos y lentamente vértebra vértebra inhalo arriba sas tiquitit pie derecho atrás y vengo amigliando amigliando y aquí haríamos la otra pierna más de lo mismo y de aquí coloco las manitas al suelo y llevo las manitas al pecho guerrero guerrero 3 una vez más ya ves que ambos guerreros están o sea ambas ambos chakras conectan con muchas asanas de aquí pie derecho atrás y nada guerrero 1 entonces entro en este guerrero ya está bien que se me enganchan los cervicales manos a la cintura y voy buscando en cada exhalación entrar más a mi guerrero y conecto con un guerrero y conecto y me quedo allí ok mano derecha al suelo que es la contraria una pequeña torsión para estimular la circulación hacia el chakra bien como veis en estos chakras es muy importante el tema de la circulación sanguínea de llevar circulación y demás entonces cosas que podríamos repetir que yo creo que iría muy bien en este caso en el chakra es badistana la misma pinza que hemos hecho al final del chakra muladhara la podríamos repetir pero con una pequeña torsión os muestro antes de seguir con las invertidas y las velas que son muy aconsejables en estos momentos las velas lo que voy a hacer ahora nunca si ya estáis embarazados nunca vale flexión una pierna vale coloco esta manita detrás la mano izquierda en este caso y nada arriba con la derecha entro aquí y mira hacia atrás esto sería una torsión sencilla que quiero complicarla flexiona la pierna derecha y dibujo un triángulo y me siento en un triángulo que hay dentro de mi pierna derecha coloco la pierna izquierda por el lado de la rodilla no me siento encima del pie el pie pasa por debajo mano izquierda atrás de la columna para hervirla para generar espacio y inspirar al cuerpo como si un cable nos cogiera de la cabeza inhalo arriba exhalo mira hacia atrás esto es una torsión y esto estimula mucho el flujo sanguíneo de todos nuestros órganos bien haríamos lo mismo con el otro lado siempre recordad que estoy haciendo una práctica simplemente estoy mostrando asanas no es una práctica con lo que esto lo podéis hacer a vuestro orden también cambiando el orden de las asanas siguiendo un sentido simplemente estoy mostrando las que más activan la chacra con la derecha que es ballestana mano derecha atrás hierro en espalda inhalo exhalo dentro de la torsión en cada exhalación musgo generar más torsión en cada inhalación el primero más arriba bien si de aquí activación de chacra es ballestana y chacra mulladara seguiríamos con el final de la práctica con unas asanas muy adecuadas para ello muy bien los piecitos bien llegados al glúteo inhalo elevo la pelvis si aquí estoy bien aquí le quedo variantes que podemos hacer elevo una pierna elevo la otra elevo la otra elevo abran un momento las rodillas que quiero complicar esta este asana pues podemos pasar a la rueda pies bien firmes en el suelo manitas al lado de los oídos aprieto bien con la base de la mano al suelo bien inhalo exhalo inhalo y subiendo la rueda quiero complicarla elevo una pierna elevo la otra como me sienta más a gusto quiero aquí exhalo meto la cabeza hacia adentro bien antes de abrazar rodillas lo repito tres veces vale de aquí estoy cómoda aquí bien he hecho mis ruedas abrazo un poquito las rodillas masajeo las lumbares y de aquí yo trabajo mucho el core porque es muy importante durante estos momentos tener un core fuerte un core hidratado a nivel de circulación entonces sube bajo mucho las manitas las piernas y de aquí inhalo exhalo y dentro a la vela vale de aquí podríamos ir al lado entre las manos atrás y pasar al sol y de aquí ya medio medio asanas y esto son asanas son asanas que estimulan muchísimo el chakras madistana vale entonces cosas muy importantes para la ejecución de estas asanas es muy importante que se trabaje a fondo y en profundidad la meditación y el calentamiento antes de ellas vale recordemos que estamos haciendo estas asanas para mejorar la calidad de nuestro endometrio porque el endometrio fino como os he comentado en el vídeo anterior y os lo pondré por escrito está ligado al estrés está ligado al sedentarismo a la falta de riego sanguíneo hacia la zona está ligado a enfermedades pélvicas infecciones a problemas de útero a operaciones a adherencias por operaciones pélvicas sean operaciones a nivel vaginal o a nivel o sea a nivel de aparato reproductor o a nivel de de estómago por ejemplo intestino está relacionado con el estrés con la angustia con la ansiedad todo ello empeora la circulación sanguínea en estas zonas además de su aumentar el cortisol al aumentar el cortisol empeora es la fertilidad coenzima Q10 vitamina E vitamina C o nagra trebol rojo alimentos ricos en vitaminas del B complex o si no incluso un suplemento de vitaminas de B complex si eres vegetariano tener un útero receptivo significa descansar significa hacer práctica algo que mueva las piernas como el yoga el pilates a mi el yoga es que como equilibra corpomente para mi es la mejor práctica masaje femoral como os he enseñado trabajar a nivel femoral de aquí a aquí vale los 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 parches con aceite de ricino súper buenos para mejorar la fertilidad y el grosor del endometrio la posición del útero los fibromas todo esto lo empeora entonces es muy importante alimentos como la jalea real el polen el chatabari la coenzima Q10 la acupuntura las semillas de lino la maca todo ello es maravilloso para para la fertilidad por ello os lo aconsejo muchísimo que 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 lo empecéis a tomar yo trabajo mucho con con nutergia que tienen el la bileína que lleva ya vitamina E luego tenéis también las infusiones de yogui T que es que lo he dicho todo esto en el otro vídeo pero como no lo voy a poder colgar en facebook lo vuelvo a decir las infusiones de yogui T llevan hibiscus y hoja de frambuesa precisamente porque mejoran la fertilidad y mejoran el el grosor del endometrio la ortiga también es muy buena la arginina que eso no lo he dicho en el anterior vídeo pero me acabo de acordar porque al mejorar la circulación mejora el grosor del endometrio por eso os comentaba en el otro vídeo que mucha gente que tiene infertilidad básicamente básicamente porque tiene un problema de coagulación sanguínea entonces es muy importante que os medis todas estas cositas y sobre todo que no os frustréis que tengáis paciencia que todo llega pero practicar un poquito de yoga practicar el la receptividad con vosotros mismos practicar el estar conscientes el estar presentes y el honrar a vuestro cuerpo y a vuestro útero y sobre todo el respetarnos a vosotras mismas ¿vale? movimiento físico nada de reposo absoluto que de verdad eso no sirve para nada para la fertilidad solo se debe llevar reposo absoluto en caso de un embarazo de altos riesgos si no es así hay que moverse para mejorar el flujo sanguíneo para mejorar la fuerza para prepararte para un embarazo para prepararte para un parto tienes que estar muy fuerte feliz y positiva ahora hastiéndote también esto todo en este momento Gracias.